un gran éxito una mina de oro una increíble noticia el regreso de rvd así es mis amigos de qué se trata este regreso se ha confirmado a través de las redes sociales se ha confirmado por la misma ana y rvd está de regreso y una gran fortuna les espera hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo espero estar emocionado como yo con esta noticia en lo personal yo soy generación rebelde y soy rebelde cuando sigo a los demás así es mis amigos y bueno están de vuelta y las plataformas se ha sufrido mucho porque no están en spotify no están en apple music no están en ningún lado y bueno hoy vuelven hoy vamos a poder escucharlos en spotify bueno no hoy exactamente sino en dos días más el 3 de septiembre el 3 de septiembre se estuvieron anunciando muy fuerte a través de facebook su en este caso desde su fanpage oficial la que tiene así la palomita primero pensé que era una broma porque se había estado jugando mucho con este que el reencuentro rvd que esto que el otro bueno empezaron a anunciar inscríbete aquí hay un hay un link de registro para que te enteres de todas las noticias de todo lo que va a estar pasando a partir de ahora a partir del 3 de septiembre con rvd ahora ahora la primera y la mejor noticia es que regresan todos sus discos a la plataforma digital de spotify y les espera un gran gran ingreso aquí está un vídeo de ana y que a través de twitter ponen ahí mejor que les cuentan ahí y bueno ahí está y dice chicos volvemos estamos de vuelta y entonces pues bueno resulta que aproximadamente estarían ganando nada más y nada menos 14.2 millones de dólares por día imagínate todas estas son las ganancias razón por la cual pues se llegó a un buen acuerdo ok entonces pues bueno varios habían estado esperando este regreso de alfonso herrera ana y christopher uckerman cristian chávez dulce maría y maite perroni que bueno cada uno ha sido exitoso por su parte pero la música la música hacía falta sí o no mis amigos y bueno después de esta música podría negociar su reencuentro acaso eso estaría fabuloso imagínense una gira de rvd aunque estemos grandes aunque ellos estén grandes yo creo que seguimos los de los rvd de corazón siguen siendo súper súper más entonces pues bueno creo que esto es una maravillosa noticia de que rvd haya anunciado por fin pues su regreso no septiembre no se espera 3 de septiembre recuerdan 3 de septiembre vas a poder escuchar en las plataformas a todo volumen tus canciones favoritas de rvd entonces rvd oficial dice oigan ustedes ya están listos para cantar y yo soy rebelde a todo pulmón como rvd alejandro hay un vídeo aquí de rvd alejandro cantando no rvd alejandro todo loco y bueno así han estado ocupando todo tipo de publicidad en el rvd oficial para qué opinas de esto déjame tu like bien con tus comentarios suscríbete al canal para que se despronuncia de que está pasando con los famosos esto es el humor de la cama